Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y os traigo información sobre ya sabréis ese juicio de Shakira con la agencia tributaria en España pero igual hay algo que no sabéis puesto que desgraciadamente no tiene solo un juicio, tiene dos y hoy miércoles salen las revistas y en las portadas nos hemos encontrado algo que seguramente a vosotros personalmente os va a gustar porque la revista Hola trae en portada en una esquinita nos dice Shakira las fotos inéditas que demuestran su verdad, su nueva vida y las claves de su guerra judicial, os lo enseño para que lo veáis esta es la portada donde bueno como estáis viendo pues sale Ana Boyer que es la hermana de Tamara Falco que si no lo sabéis pues se casa dentro de poquito a ver si se casa esta vez con su prometido Íñigo o Nieva después de que seguramente ya sabréis pues todo lo que pasó hace unos meses de esas deslealtades puesto que no fue solo una fueron unas cuantas pero bueno la más fuerte y la detonante de todo pues fue esa gran pillada que le hicieron que incluso hasta dejaron su relación imagino que os acordáis pero bueno no os iba a hablar sobre Tamara Falcón y Ana Boyer sino sobre en esa esquinita como nos ponen estas fotos inéditas yo ya lo he visto me lo he leído todo es un artículo bastante largo y extenso pero nos enseñan muchas cosas y nos dicen muchas cosas que yo personalmente no sabía y cuando encuentro estas cositas pues ya sabéis que me encanta comentarlo con vosotros os lo enseño para que lo conozcáis todo y así también conocer vuestra opinión a ver qué penséis sobre todo esto pues bien vamos a ver ese artículo en el que como veis os lo he dicho Sakira su verdad las imágenes inéditas que constituyen la prueba con la que la cantante se defenderá de una de sus causas ante la justicia nos enseñan diferentes imágenes y nos hablan un poquito de todo eso esto de aquí arriba no os lo voy a leer porque bueno es lo mismo que ya sabemos todos que es lo de todos los medios digitales como han acabado la relación Sakira y Gerard Piqué como está su padre como bueno va su vida supuestamente sentimental que ya sabéis que está vamos cada día con uno diferente si por los medios digitales fuera impresionante y bueno al igual que está impresionante en esta imagen me tenía que parar para enseñarosla es más hasta lo ponen en la parte de abajo espectacular en una imagen de archivo y bueno vamos a hablar un poquito sobre lo que nos interesa y muchas claves que nos dan sobre cómo Sakira se va a defender y cómo seguramente va a ganar no sólo ese juicio sino los dos y también os voy a explicar por qué tiene dos juicios en vez de uno porque yo personalmente pensaba que sólo tenía uno pues bien ellos también nos explican por qué sólo se está hablando de uno de esos dos juicios uno de ellos es digamos sólo le están solicitando una pena económica y sería por el año fiscal del 2011 y el otro sería por los tres años siguientes y la cantidad es bastante más elevada aparte de que es en ese en el que también le están solicitando una pena de prisión que bueno yo me llevo las manos a la cabeza sólo de pensarlo y de decirlo vamos a leer lo que dicen y como siempre pues reaccionamos ya sabéis que podéis reaccionar al mismo tiempo que lo hago yo en la cajita de comentarios y vamos a ver qué es lo que dicen hace cinco años que se comenzó a investigar a Sakira por un posible delito de fraude fiscal ella afirma que residió en España desde el año 2015 mientras que las autoridades sostienen que fue residente fiscal desde el año 2011 en lugar del 2012 como se ha publicado en repetidas ocasiones y que por consiguiente debía haber tributado en nuestro país esto del cambio de año ¿por qué es? porque hay esos dos juicios uno de ellos como os digo es sobre el año 2011 y el otro es de los tres años siguientes por eso en todos sitios se habla del año 2012 porque es como que nadie le echa cuenta ni le da importancia a ese año 2011 pero parece ser que todo se remonta a ese momento aquí tenemos algunas imágenes que son casi casi de ahora de la actualidad y ahora a medida que vamos bajando iremos viendo imágenes esas imágenes que serían algunas de las que va a utilizar Shakira en esos juicios para poder defenderse y decirles que lo que la agencia tributaria está diciendo es completamente mentira en la revista Hola nos siguen diciendo son dos por lo tanto las fechas señaladas en el calendario porque existen realmente dos causas abiertas a partir del informe de la agencia tributaria que se remitió en enero del 2018 que realmente fue por la fiscalía de delitos económicos de barcelona el objetivo de ambas es el mismo es decir determinar si Shakira pasó más de 183 días en españa cuando tú resides un mínimo de 183 días en un mismo país tú tienes que tributar en ese país imagino que lo sabéis pero si no por eso os lo explico por eso también estamos diciendo que en el momento que ella ha decidido marcharse a Miami sea por las causas que sean pero bueno el caso es que desde que ella se marchó a Miami pues por lo menos sabemos que todo el dinero que está ganando con esas canciones que ha hecho en el último tiempo no va a tener que darle un solo euro a la agencia tributaria de españa todo lo va a tener que rendir cuentas digamos con Miami con eeuu entonces es lo que nos dicen un poquito aquí bien durante cada uno de esos años pero ambas siguen procesos separados la causa del 2011 es administrativa mientras que la de los años 12 13 y 14 es penal o sea que son por eso dos causas diferentes nos siguen diciendo un poquito más aquí abajo y por qué esta diferencia pues nos lo explican también porque para el año 2011 de determinarse que era residente en españa y hubiese incurrido en un delito fiscal por lo que es un solo año ese delito habría prescrito es decir ese ejercicio ya no podía ser perseguido en el año 2018 por la vía penal y por ello se abrió una causa administrativa paralela para este tipo de delitos hay cinco años en los que se puede solicitar o simplemente como si en este caso una causa administrativa o una causa penal en el caso de que haya prescrito no te pueden solicitar una causa penal no te pueden solicitar que vayas a prisión puesto que ha prescrito entonces sí que te pueden solicitar que bueno tú en ese año no has hecho las declaraciones o no has hecho lo que ellos creen que deberías haber hecho y les debes un dinero y por eso se abre una causa administrativa para que eso se regularice y tú pagues lo que en su día no pagaste qué pasa con los otros años que sí que están dentro de ese periodo en el que todavía no ha prescrito y por eso la causa no es administrativa sino penal para que lo entendáis la sentencia de la audiencia nacional será la primera en conocerse según ha podido saber este medio digital que sola previsiblemente de aquí a finales del verano principios del otoño y podría marcar de manera determinante lo que ocurra en el segundo juicio que se celebrará a finales de este año que aún no tenemos fecha ya nos lo dicen ellos que no hay fecha todavía prevista pero sí que va a durar varias sesiones es más se sabe que en este juicio que el primero digamos ella va a tener que declarar una vez que va a tener que volver a España que de hecho cuando ha venido a Barcelona ha sido para hablar con sus abogados porque ellos ya están con las primeras sesiones o por lo menos eso es lo que se está comentando ella va a tener que volver otra vez aquí para por lo menos una vez declarar entonces en esa causa administrativa se determina si Shakira debe pagar una multa y en lo penal se enfrenta a una pena que podría ser de multa y o prisión y a esta corresponden las cifras que se han venido publicando todo este tiempo que ya imagino que sabréis más o menos cuáles son por los ejercicios de este trienio se le causa de seis presuntos delitos y supuesto fraude de 14 millones y medio de euros por lo que se piden hasta ocho años de prisión y dos meses alucinante más como nos han quedado conformes con todo esto una multa de 23,8 millones de euros al no haber querido negociar con ella algo que claro yo digo o sea si negocia no le ponen multa de casi 24 millones de euros o sea si viene a decir que ellos tienen razón y si no negocia le pegan un palo impresionante bueno así es la agencia tributaria que le vamos a hacer todo esto explica por qué en ninguna información sobre el proceso penal que se ha publicado en el último año se menciona el año 2011 la cuestión de fondo es la misma pero la forma en la que se han tratado ambos ha sido muy distinta y en paralelo por eso hay esa diferencia y no se suele hablar sobre ese año porque para bueno los medios digitales que les encanta pues sacar chismes y les gustaría a muchos que sakira pues acabara pagando esa pedazo de multa e incluso acabando en prisión pues prefieren hablar solo de el segundo delito por decirlo de alguna manera y no del primero porque el primero claro no les interesa pero es que puede variar mucho como bien nos han dicho ellos si en el primero que es el administrativo ella puede demostrar que no es como ellos dicen va a cambiar mucho de cara al segundo proceso eso ya nos lo han avisado y estoy completamente de acuerdo con ellos esas imágenes del 2011 sakira defiende su inocencia y rechaza las acusaciones de que habría residido en nuestro país en españa desde el año 2011 por eso no ha habido pacto y no parece que lo vaya a ver es una cuestión de principios para ella yo más que una cuestión de principios que aquí tenéis varias imágenes no se trata ya de principios o no se trata de que si ella tiene razón pues ella tiene razón y no tiene por qué decir que no la tiene algo parecido pasó también con messi con neymar y quizá con alguno más porque sí que es verdad que a la agencia tributaria aquí en españa le encanta perseguir el dinero de los famosos es brutal que bueno que si han hecho algo mal lógicamente lo tienen que pagar pero bueno luego hay otros que se escapan a Arabia Saudí después de habernos robado a manos llenas y en esa primera causa por vía administrativa poco llamativa mediáticamente y menos conocida pero no por ello menos importante nos paramos ha pasado prácticamente desapercibida sepultada por todo lo que ha dado de que hablar sakira en los últimos meses el impacto de sus canciones del desengaño o la mudanza a Miami pero será la primera que relance a la intérprete de acróstico a todos los titulares en nuestro país en cuanto se conozca la sentencia y además se trata de la petición más cuantiosa a la que tiene que hacer frente nada más y nada menos que 60 millones de euros alucinante vamos que si pierde los dos juicios bueno el dineral que va a tener que soltar es tremendo que yo creo que va a ganar ella sinceramente así lo creo porque cuando tú estás tan convencido de tu inocencia da igual lo que te digan da igual lo que te enseñen y si ella no ha querido pactar es porque sabe de sobra que no va a perder eso lo tengo muy muy claro siguen diciendo tal y como se desprende de la información disponible desde el año 2018 en torno a la causa del 2011 y sobre todo de las 31 imágenes inéditas a las que ha tenido acceso este medio digital facilitadas por una persona del equipo artístico de sakira que la acompañado durante toda esa gira en el año 2011 la ubicarían atendiendo a la información de su equipo de representación en decenas de lugares a lo largo y ancho del mundo durante ese año lo que vendría a desmontar que la intérprete fuera en aquel momento residente en españa es más es que durante ese año estuvo haciendo su gira que estuvo por todo el mundo es más de ellos nos dicen incluso en unos cuantos de los lugares donde han estado por ejemplo Abu Dhabi, Bolonia, Budapest, Bucarest, Belgrado, Croacia, Múnich, Beirut, México, San Petersburgo, Moscú, París, Haití, Washington, Las Vegas, Rabat, León Tijuana, Hermosillo, Génova o Puerto Rico entre otros muchos lugares o sea que imposible que hubiera estado en España un mínimo de 183 días es que es más aquí abajo nos dicen que estuvo un máximo de 60 por lo tanto es blanco y en botella que ese primer juicio lo tiene completamente ganado. También dicen que los comunicados de la defensa de Shakira sostienen que en ese año habría pasado esos 60 días como máximo menos de un tercio de lo que requiere la agencia tributaria para que tengas que soltar un dinero a Hacienda. Es más siguen diciendo también que apuntan a que la relación con Piqué tampoco estaba consolidada en aquel momento y por lo tanto pues no cabe en cabeza de nadie que se hubiera instalado en España en Barcelona puesto que como os digo llevaba muy pocos meses de relación después de conocerse en el verano del 2010 en el mundial de Sudáfrica como todos ya sabemos. Resalta así mismo que hasta ese momento no tenía ningún vínculo en España salvo algunos conciertos esporádicos. Eso referente al año 2011 que en ese año además por otra parte resultó extremadamente fructífero para la carrera artística en los negocios asociados a Shakira. Véanse por ejemplo los ingresos por publicidad y Hacienda calcula que ese fraude fiscal asciende a 27 millones de euros casi el doble que en los tres años siguientes juntos una cantidad que la cantante desembolsó avalando la sanción con otros 33 millones o sea que ya más o menos ha regularizado esa situación que es lo que ellos nos dicen y nos lo explican dicen no porque acepte que hubo fraude sino para regularizar esa situación y posteriormente poder impugnar esta decisión de la agencia tributaria. En pocas palabras que si tú no coges y pagas y regularizas esa situación no puedes decir que ellos no tienen razón. Vamos para que lo entendáis. Ya como último que nos dicen los cálculos de la cuota pagada y las sanciones esos 60 millones en total tal y como puede leerse en los últimos comunicados del equipo de Shakira se han calculado sobre las cantidades totales de sus ingresos sin tener en cuenta los altos gastos de producción de la gira que realizó durante todo ese año algo que también está recurrido. Lógicamente porque tú cuando haces una declaración de la renta no pueden mirar solo lo que tú has ganado. También tienen que mirar lo que tú has gastado porque en algunas ocasiones puede que te haya salido mal y hayas tenido más gastos que beneficios. Entonces bueno eso como habéis leído o mejor dicho como os he leído yo está recurrido. Y bueno aquí ya pues nos hablan también un poquito más sobre esa ruptura de Gerard Piqué y Shakira que ya todos conocemos. Nos voy a contar más de lo que ya nos sabemos al dedillo. Y no sé vosotros que pensáis seguramente esta información no la conocíais o no la sabíais aparte de esas imágenes que van a ser un poquito de esa defensa de Shakira. Yo creo que lo del juicio, el primer juicio no se habla mucho porque a nadie le interesa. Como os he dicho les interesa más pues sacar ese salseo haciendo ver que Shakira pues va a entrar posiblemente en prisión. Algo que como bien nos apunta este medio va a ser bastante complicado y yo que me alegro y seguramente vosotros también. Me podéis dejar todas vuestras opiniones, comentarios ya sabéis en la cajita de comentarios que me encanta leeros. Os podéis hacer miembros del canal ya sabéis abajo tenéis suscribiros o uniros que me ayudáis muchísimo de esa manera para poder seguir haciendo el contenido que sé que os gusta. Si os ha gustado el vídeo también podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!